Hablando de la MLS, una liga que se está poniendo de moda, señores. Antes hablar de la MLS era, pues me voy al retiro, me voy a vivir a Los Ángeles, me voy a vivir a una ciudad cómoda, a ganar en dólares, y ahí me llevo a la familia, ¿no? La llegada de Messi y anteriormente de Messi, yo creo que puede cambiar muchas cosas. Bueno, es que no van a llegar en su plenitud, ¿no? Como cuando ya está un futbolista en Europa. Pero yo creo que sí puede cambiar muchas cosas también con la llegada de Leo Messi, ¿no? Anteriormente llegaron otros, es cierto, ¿no? Ya prácticamente para retirarse. Pero, ¿qué prefieres, que lleguen o que no lleguen, Netillo? No, no, es que la liga realmente tiene ese objetivo, ¿no? En lo que es el tema mediático, tiene ganado todo el respeto, ¿no? En la cuestión de mercadotecnia, en cuestión de show, en cuestión de atractivo visual, de buena organización, de infraestructura, todo eso, la MLS lleva años luz, incluso hasta algunas ligas de Europa, ¿eh? Ojo, pero en el tema deportivo, que para mí debe ser lo más importante, todavía no avanza, ¿eh? Todavía no avanza del todo. Está dando pasos, pero no pasos tan grandes como lo está haciendo de manera visual. Donde se está poniendo en el ojo del mundo entero, creo que todavía no. No, la llegada de Messi va a ser importante, sí. Sí va a ser importante, pero todavía no genera deportivamente grandes cosas. Poncho, dime una cosa. Espérate que inicia. Yo te quiero hacer una pregunta, Poncho. Dime si Messi tenía nivel para ir a Manchester City, para regresar a Barcelona, para mantenerse en el PSG, pelear por una Champions. A pesar de la edad, todavía mantenía un nivel para pelear por una Champions, ser titular en cualquier equipo de Europa, ¿no? Le beneficio, ¿no? La llegada de Messi al Inter de Miami. Oye, si no hay mucha diferencia entre noviembre y actualmente el mes de julio, ¿no? Acaba de ganar la Copa del Mundo y fue una de las piezas claves para la Argentina para poder lograrlo. Entonces, hablar de que si a Messi todavía le quedaba cuerda para poder pelear una Champions más en el viejo continente, a mí me parece que sí. Y lejos, ¿no? Pero bueno, finalmente ya Messi empezó a voltear otras opciones. Las necesidades económicas pueden ser, puede ser también lo que quiera también su familia, sus hijos, su esposa. Ya lo ganó todo, ya ganó Champions, ya ganó el Mundial, ya ganó la Liga, ya ganó la Liga en Francia. Es decir, ganó muchas cosas, Messi. Y a final de cuentas, pues ya decidió dar otras prioridades en su vida. Pero el tema del nivel, claro que lo tenía, ¿no? Poder ir al Barcelona, poder ir al Manchester City de Pep Guardiola, claro que lo tenía, por supuesto. Y de calle, una fácil dos años más yo. Una de las cosas que hay que dejar clara, Messi lo dijo, son sus palabras, palabras del mismo Messi. Dijo, yo quería ir al Barcelona, no se pudo, por tanto no voy a ningún otro equipo de Europa. Si no voy al Barcelona, no voy a otro equipo de Europa. Eso fue lo que dijo. Y Messi viene de un fracaso con el Paris Saint-Germain. O sea, viene de fracasar en la Liga de Francia, de no conseguir la Champions, para eso lo llevaron, lo plagaron de estrellas y fracasó Messi en Francia. Messi estaba hecho para el Barcelona y lo ganó todo en el Barcelona. Fuera del Barcelona, ¿qué ha hecho Messi? Es la pregunta, y no lo estoy demeritando. Ojo, no lo estoy demeritando, estoy hablando de que el Messi del Barcelona, pues no se trasladó al PSG, se trasladará la calidad de Messi a Miami. Esa es la pregunta. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. Yo también coincido que no es lo mismo, pero creo que sí vamos a tener esa calidad. Obviamente hay que ponerle dos o tres futbolistas donde pueda acompañar esa calidad. Ya le pusieron a Busquets, le van a traer a Jordi Alba. Exactamente, porque si vas a estar pateando a una pared, pues de nada te va a servir tener a Messi, pero vas a estar pateando a alguien que te va a regresar la bola bien, pues es otra cosa distinta. Entonces, yo creo que lo monetario es importante, pero hay algo que creo que Messi estaba buscando también y que lo consiguió. El bienestar de su familia. Esa foto donde fue al mandado, algo que no puede ser ni en Francia, algo que no puede ser en Argentina, algo que mucho menos lo puede ser en Barcelona. Ir al mandado con la familia, cosas tan terrenales que nosotros lo vemos todos los días y lo hacemos todos los días, que él hacer una figura tan importante a nivel mundial no lo puede hacer. Yo creo que eso era lo que estaba buscando Leo Messi, porque en Miami viven figuras de todo el mundo. Viven artistas, cantantes, futbolistas, o sea, viven figuras importantes a nivel mundial y es muy normal topárselas allá. Sí, y eso sucedió, ¿no? Al final de cuentas que va al mandado, pero al final de cuentas también se topó mucha gente que le pidió una fotografía. Eso siempre va a existir. Pero en Barcelona no lo hubieran ni dejado entrar. Pero se nota, se nota, simplemente se nota, no, en Barcelona, olvídate, jamás hubiera podido hacer eso. Pero Messi se empezó a dar cuenta también de las necesidades, a ver, ¿qué era lo que quería su esposa? ¿Qué era lo que querían sus hijos? Seguramente lo platicó con ellos, ¿qué quieren? ¿Quieren ir a Barcelona o no se puede por esto y por esto? Miren, quieren ir a Miami, les apetece Miami y obviamente por ahí dijeron sí, dijeron que sí sus hijos, dijo que sí su esposa. ¿A quién no le gusta Miami? Hazme el favor. Entonces, por eso también la ciudad tiene mucho que ver, mucho, pero mucho que ver. A cerrar carrera, yo creo que el tema de Messi se puede dar, ¿no? El caso, por ejemplo, cuando llegó Carlos Vela, que en su momento lo colocaban en el Barcelona por tener una buena temporada en la MLS. Eso habla de la proyección que tiene la liga, de que la gente está viendo la liga, de que hay algunos visores que están pendientes de algunos jugadores. El tema de Messi creo que no es el tema, creo que el tema principal de Messi es ir a cerrar carrera, ir a relajarse, a no estresarse, a decir no pasa nada si gano aquí, si pierdo aquí, no pasa absolutamente nada. Viene de tener presión con el Barcelona, viene de tener presión toda su carrera con el PSG, viene de tener presión con Argentina, ya ganó la Copa del Mundo, ya ganó la Copa de Francia, ya ganó la Liga de Francia, ya ganó todo con el Barcelona. Ya viene a nada, si gana bien con la MLS y si no gana, también no pasa nada, pero todos los detractores van a tener que Messi no ganó la MLS, Messi no hizo esto, Messi no ganó. Messi ya está cansado y dice, no me importa, vengo a retirarme a la MLS. Oigan, señores, y ya está confirmado Sergio Busquets como mediocampista del equipo y está ya prácticamente cerrado el fichaje también de lateral, Jordi Alba, que se va a integrar. A cerrar carrera dos tres y nos va a manejar, porque puesto Gerardo en la carrera. El Inter no pudo formar una legión de galácticos porque Pizarro también sale de Miami. Nos vamos a la pausa, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.